Música Ay, tralay, lalay, donde andara la mujer Que desvelaba mis sueños Mi estrellita de la noche, tu cerito mañanero Mi morillán, mi laguna Mi garcita en el estero Hace tiempo que te fuiste, volaste a otro garcero Me está invadiendo la pena Me atormentan los recuerdos De tanto pensar en ti, siento que estoy falleciendo Te recuerdo con nostalgia, con cariño y sentimiento Fuiste mi primer amor, y por eso más te quiero Nunca te voy a olvidar, aunque pase mucho tiempo Aunque se arrugue mi piel, y blanqueen mis cabellos Seguirás eternamente, arraigada aquí en mi pecho Y aunque pasen muchos años, yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo, eres mi mayor motivo Y estás en mi pensamiento Y estás en mi pensamiento Por todas partes que voy, me acompaña tu recuerdo Me acompaña tu recuerdo Eres mi rayo de sol, y el horizonte llanero Y el horizonte llanero Mi turpial, mi paraulata, cantando en el monte adentro Y el horizonte llanero Y el horizonte llanero ¡Jujá! 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 La vida me ha enseñado que debemos siempre luchar Por conseguir aquello que podamos de ya lograr Cuántas veces vencido muy cansado tuve que desviar El camino escogido por mi sino por querer continuar Son tantos los motivos que las fuerzas me dan Que importan las espinas, que importa el que dirán Que le importa la envidia de mi vida, mi verdad Son tantos los motivos que las fuerzas me dan Que importan las espinas, que importa el que dirán Que le importa la envidia de mi vida, mi verdad Música Sé que mi causa es noble y aunque tenga que un día llorar Pronto vendrá la lluvia y la calma renacerá Mil desprecios gratuito he recibido por no aceptar Consejos destructivos que me han dado para mi mal Sin ninguna razón tengo que soportar Engaño e injusticia de gente sin bondad De corazón malvado, de mala humanidad Sin ninguna razón tengo que soportar Engaño e injusticia de gente sin bondad De corazón malvado, de mala humanidad Hoy yo me siento como pájaro sin nido Que huele herido y a pesar de mi dolor El corazón que por dentro llevo herido Es lo que queda de aquella ingrata pasión Tan solo siento haberla amado por locura Tanta ternura cuando le entré de mi amor Y su valor me dio en una noche oscura Cuando la luna nos negó su resplandor Mis pobres alas cansadas de tanto vuelo Ni fuerza tengo creo que ya voy a caer Algún lugar debo encontrar allá en el cielo Si es que hoy yo muero por el amor de esa mujer Mis pobres alas cansadas de tanto vuelo Ni fuerza tengo creo que ya voy a caer Algún lugar debo encontrar allá en el cielo Si es que hoy yo muero por el amor de esa mujer Recuerdos tristes de aquel pasado me quedan Cuando yo era para ti tu gran amor Pero después el dinero y tu codicia Cambiaron todo lo hermoso de nuestro amor Te fuiste lejos dejándome abandonado Solo y llorando soportando mi dolor Y el corazón que tan feliz te había entregado Hoy en mis manos se desangra por tu adiós Aquel caballo que tanto anduvo conmigo Por los caminos cuando yo te enamoré Cabalga solo él también se encuentra herido Porque te has ido y no sabemos por qué Aquel caballo que tanto anduvo conmigo Por los caminos cuando yo te enamoré Cabalga solo él también se encuentra herido Porque te has ido y no sabemos por qué Has vuelto a mí arrepentida del pasado Vienes llorando hoy a pedirme perdón Pero ya es tarde para remediar el daño Que tú has dejado dentro de mi corazón Has vuelto a mí arrepentida del pasado Vienes llorando hoy a pedirme perdón Pero ya es tarde para remediar el daño Que tú has dejado dentro de mi corazón Fueron momentos tan felices que en la vida Los dos pasamos viviendo de aquel amor Pero por falta de cariño y alegría Tantas mentiras mataron a mi ilusión Fueron momentos tan felices que en la vida Los dos pasamos viviendo de aquel amor Pero por falta de cariño y alegría Tantas mentiras mataron a mi ilusión 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 Es preferible que olvidemos lo que ha muerto Y que vivamos la vida lejos tú y yo Es lo mejor, ya no quiero recordarlo Porque hace daño hablar de algo que murió Es preferible que olvidemos lo que ha muerto Y que vivamos la vida lejos tú y yo Es lo mejor, ya no quiero recordarlo Porque hace daño hablar de algo que murió Y si algún día te cruzas en mi camino Allí el destino frente a frente ha de probar Si existe algo de un pasado que ya ha muerto Daré la espalda para no volver atrás Y si algún día te cruzas en mi camino Allí el destino frente a frente ha de probar Si existe algo de un pasado que ya ha muerto Daré la espalda para no volver atrás Una canción para ti Amada mía Amada mía Te daré como regalo El cielo será testigo Y las estrellas brillando Te dirán cuánto te quiero Bajo la luna y su encanto Una canción para ti Escucha mi serenata vida mía Y asómate a la ventana No espere que llegue la luz del día No espere que llegue la luz del día Y me sorprende el tibio sol de la mañana Para marcharme con mi canción moribunda Muy descontento porque no mire tu cara Escucha mi serenata vida mía Y asómate a la ventana Y asómate a la ventana No espere que llegue la luz del día Y me sorprende el tibio sol de la mañana Para marcharme con mi canción moribunda Muy descontento porque no mire tu cara Y asómate a la ventana Con mi cuatro estoy aquí Arpa y maracas acompañan mi canción Vinimos con la esperanza Que te asomes al balcón Para mirar tus ojitos radiantes llenos de amor Con mi cuatro estoy aquí Arpa y maracas acompañan mi canción Vinimos con la esperanza Que te asomes al balcón Para mirar tus ojitos radiantes llenos de amor Escucha mi serenata vida mía Y asómate a la ventana Y asómate a la ventana No espere que llegue la luz del día Y me sorprende el tibio sol de la mañana Para marcharme con mi canción moribunda Muy descontento porque no mire tu cara Escucha mi serenata Escucha mi serenata vida mía Escucha mi serenata vida mía Y asómate a la ventana Y asómate a la ventana No espere que llegue la luz del día Y me sorprende el tibio sol de la mañana Para marcharme con mi canción moribunda Muy descontento porque no mire tu cara Le doy gracias a la vida y al creador del universo Por haberme permitido cantar con gran sentimiento A las flores, al amor, al campo y al llano adentro A los ríos, al camino y al mar de donde provengo Tralalalai, a mi patria tan querida A Bolívar noble y bueno Forjador de libertades, luchador y buen guerrero A mi viejita querida La mujer que yo más quiero Ella me trajo a este mundo Me amamantó de pequeño Que Dios te bendiga madre Te brinde su consuelo Para que no sufra tanto Y siempre esté sonriendo Tralalalai, que no le faltara nunca Me aconsejaba mi viejo Porque el amor de una madre Es lo más puro y más tierno Hoy le pido a mis hermanos Que me le brinden afecto Que yo a mi viejita santa La llevo en el pensamiento A todo aquel que me escucha Le quiero dar un consejo Cuiden a su madrecita Hasta el último momento El que no la tenga viva Que le rece un padre nuestro Para que descanse en paz Allá en la gloria del cielo Por los siglos de los siglos A la diestra del supremo Que en una tumba Sus restos se harán polvos con el tiempo Música Música Continuando con mi canto Por el sendero del viento Conjugando las palabras Con armonía y con acento Para que el verso me rime Bien sabroso y sabanero Llanero yo soy tu amigo Cuanto te estimo y te aprecio Música Tralalalai Tú mereces mi confianza Mi cariño y mi respeto Música Hablando muy francamente Un llanero verdadero No se consigue en la esquina Porque no pierde su tiempo Porque un llanero es aquel Que dorme un cuatro cerrero El que te ordeña la vaca Y cuida de su becerro Voy a cambiar este tema Para hablar de lo más bello Tralalalai Me muero por una hembra Soy romántico y bohemio Hoy les brindo mi canción Con orgullo de coplero El cantautor del amor Me ha denominado el pueblo Música Porque poco voluntad Poesía y sentimiento Cuando interpreto un pasaje Me transformo, lloro y tiemblo Y siento que el corazón Se me va a salir del pecho Con un joroco tramao Se me aclara el intelecto Un repique de maracas Me ayuda a perder el sueño En la llanura tendida La garza levanta el vuelo Se escucha sonar un bajo Con un compás sabanero Con un compás sabanero Música Pita un toro cimarron En la puerta de un ranquero Brunce el seño un campesino Que se encontraba bebiendo El cafecito colado Bien sabroso y mañanero Mientras que tocaba un cuadro En un tono lastimero Música Tralalalai Quiere que el arma viajera Le acompañe un tono recio Arpa, maranda, silvestre Agilate un bordoneo Que suenan los tenoretes Sensibles con sentimiento Para que el público sepa Como me late del pecho Este corazón tan grande Que le regalo a mi pueblo Yo soy de oriente Y del llano Y Venezuela es mi sueño Tralalalai Por ella vivo cantando Entre ciudades y pueblos Que hermoso es nuestro país Usted debe conocerlo Cada región Un dialecto En cada sitio que llego Que bonita es nuestra gente Que amables son Y que buenos Venezuela un paraíso Por tierra Por mar y cielo Sus mujeres un primor Los hombres bien parranderos Y sin embargo Hay personas Que reniegan de este suelo El folklore venezolano Es cultura de los pueblos Vamos a luchar Caramba Por defender lo que es nuestro Tenemos ganas Y con que luchar Por nuestros terrenos Hoy me he dado cuenta Como pasa el tiempo Ya me he puesto viejo Mi pelo ha blanqueado Miro a mi muchacho Que ya se ha hecho un hombre Mil gracias a Dios Mi esfuerzo y trabajo Hoy me he dado cuenta Como pasa el tiempo Ya me he puesto viejo Mi pelo ha blanqueado Miro a mi muchacho Que ya se ha hecho un hombre Mil gracias a Dios Mi esfuerzo y trabajo Miro a mi muchacho Dios quiera que el destino Le tenga de parado Un lindo futuro Quisiera mirarlo Traspasando metas Que yo no he logrado Y en momentos tristes Oírle cantando Miro a mi muchacho A pesar de todo Me ha salido bueno No es drogadito Vago ni malandro Es puro y honesto Como le he enseñado Es todo un varón Digno de admirarlo A pesar de todo Me ha salido bueno No es drogadito Vago ni malandro Es puro y honesto Como le he enseñado Es todo un varón Digno de admirarlo Me siento muy feliz De tenerte a mi lado Quisiera darte todo Lo que no te he dado Hoy quiero que sepas Que yo estoy contigo Porque soy tu padre Tu mejor amigo Me siento muy feliz De tenerte a mi lado Quisiera darte todo Lo que no te he dado Hoy quiero que sepas Que yo estoy contigo Porque soy tu padre Tu mejor amigo Tiempos que se fueron Regresan contigo Y vivo en mis sueños Lo que se ha perdido Por eso recuerdo A mi viejo querido Cuanto no daría Por tenerlo Vivo Daz Para tenerlo No te he Amanda Gracias.